Este es el capítulo de... El capítulo de Scott y Snowball en peluches, vamos Hola chicos, estoy aquí, hoy estoy aquí Aquí, aquí, con la almohada, 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 almohada Hoy voy a estar aquí Voy a golpear Pum, pum, venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá Estoy bien, estoy bien, estoy bien, gracias Hoy les presentamos Hoy les presentamos La manzana Hoy les presentamos la manzana envenenada Chicos Te les traje una manzana Envenenada ¿Envenenada? Un envenenado Me encanta lo envenenado No Grúa ¿Qué se pasó? ¿Estás bien, grúa? Grúa, despierta No despierta ¡Scott! Grúa, no despierta Ah, grúa, te comiste una manzana envenenada Hay que llevarla al hospital Chicos, me salvaron Al fin Sí Te salvamos Todo tu bien está aquí Ah, sí, correcto Porque hoy voy a tener un buen día Buen día Buen día, 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 buen día Sí, buen día Así es Ok, ya no vuelvo a comer manzanas envenenadas Y por sí, bien Ahí viene el tractor comelón Me comió el tractor Mmm